Hola aquí Poopers y bienvenidos a un nuevo video de noticias Hey, si quieres ganarte uno de los más geniales álbumes de BTS que estaremos sorteando cada mes Solo tienes que hacer lo siguiente Suscríbete a Corea y Más Plus Suscríbete a Benji Y activa la campanita en ambos canales con todas las notificaciones Recuerda que entre más likes y comentarios dejes en los videos de ambos canales Tendrás más oportunidad para ganar Y Juaza de Mamamoo abre su Instagram personal Juaza de Mamamoo ahora está en Instagram El 26 de marzo el fan café de Mamamoo se actualizó con la noticia de que Juaza Ahora ha abierto su propia cuenta de Instagram Juaza aún no ha publicado en su cuenta Pero ya tiene más de 85 mil seguidores Sigue Juaza en Instagram La única miembro de Mamamoo que tiene su propio Instagram personal Es Monbiul Juaza participó recientemente en el nuevo remix de Physical con Dua Lipa También se anunció hoy que Juaza participará En la canción principal de regreso de sus compañeras de sello Derby W, la banda One Awe ¿Estás emocionado de poder seguir a Juaza en Instagram? Y Billboard Japón ha anunciado que se espera que BTS saque su cuarto álbum en japonés este verano Y Sunda 2, la compañía de juegos para móviles que creó el famoso Annie Pan La versión coreana de Candy Crush está trabajando en un nuevo juego llamado BT21 Popstar Se prevé que el juego sea lanzado en la segunda mitad de este año Y el actor Kim Min-hai de Dr. Romantic elogió la hermosa letra de The Truth and Told Y dijo que quería cantarla en su fanmeeting Además recuerda haber grabado Celebrity Bromance con V Y dijo que seguían hablando a menudo Tiene vibraciones que solo él puede crear Es una persona genial Y el lunes 30 de marzo James Corden presentará el evento especial Home Fast Light Light Show El especial contará con James desde su garaje Conversando con algunos de los artistas más importantes del entretenimiento Incluirá una actuación de BTS desde Corea Este evento tiene como fin unir a las personas desde sus casas Por cierto estaré transmitiendo este evento el lunes en Twitch Así que sígueme en Twitch Y Break the Silence Doku Series 3 Tendrá una duración de 29 minutos 50 segundos Esta nueva serie mostrará la gira japonesa de Love Yourself Y Hyundai invita a todas las ARMY a subir fotografías relacionadas con la lluvia Utilizando los hashtags HyundaiForBTS BecauseOfYouMyCleanNature Y etiquetar a Hyundai en Instagram Subirá nuevas fotos de ARMY si se consiguen más de 100 fotografías Y el MV oficial de ONN ha superado 100 millones de reproducciones Y se convierte en el MV número 26 de BTS en superar esta cifra Y medios informan que BTS lanzará una nueva canción en japonés llamada Stay Gold Y fue seleccionada como un tema principal para el drama The Spiral Labyrinth Que se lanzará en abril del 2020 BTS dijo estamos felices de participar en el tema musical del drama Esperemos que muchas personas estén interesadas La letra trata sobre el drama Y es una canción brillante Que la gente también podrá cantar La canción encaja bien con la historia Y el estado de ánimo del drama Así que disfrútenlo con el drama Por cierto, recuerda suscribirte al canal Ya que cuando lleguemos a 70 mil suscriptores Regalaré las 4 versiones del álbum de BTS Mapo The Soul 7 Ya solo faltan 3 mil Y la actriz Kim Tae Ri del drama De Han Maiden Mr. Sunshine Mencionó que es fanática de BTS En una entrevista La primera canción que escuchó Fue intro persona Después de un mes Escuchó todo el álbum Vio sus MVs, actuaciones Y luego se convirtió en fan Cuando el entrevistador también le dijo Que también era fan Y que le gustaba Spring Day Tari talareó el coro diciendo De sus canciones y entrevistas descubrí Que se expresan a través de su música Y creo que es increíble Y nueva foto de Taehyun Junto a un miembro del staff De Itaewon Class La foto fue grabada Durante la grabación Del episodio final Y Winter Bear Se reprodujo en el famoso programa De Corea del Sur Hair Signal La canción salió En el episodio 1 De la temporada 3 Después del show Taehyun alcanzó El puesto número 2 En las búsquedas A tiempo real De Melon Ya que muchos Que no son fans Lo están buscando Después de escucharla Y Kmedia informa Que Mod 7 Ocupa el puesto número 11 En la lista de Billboard 200 Es también número 1 De álbumes mundiales En la lista De Test Maker Número 2 En ventas de álbumes principales Love Yourself Answer Se ubica en el puesto 180 En el Billboard 200 Un año Siete meses después De su lanzamiento Y Yuri DJ X Air Y conductor del programa After School Club Hizo un dance cover De La y de Jimin Durante el programa Y ahora en cambio De look Y enamora a ARMY Kim Nanjun Ha cambiado su tono De cabellera Y los fans Están enloqueciendo El líder de BTS Se distingue por su estilo Es una persona muy creativa Y que siempre trae Una propuesta interesante A los escenarios Y en su vida diaria ¿Qué color piensas Que ahora está usando ARMY? BTS no ha dejado de trabajar Ellos solo están En aislamiento social Debido a las medidas Impuestas por Corea del Sur Por medio de un Vlive Los chicos de BTS Realizaron su más reciente Aparición Compartiendo un momento Con ARMY Platicando de algunos temas Y dejando en claro Que están tomando Las indicaciones necesarias Por la cuarentena ARMY no estuvo solo Y quien lo acompañó Fue Jimin Ellos revelaron algunas cosas En el video en vivo Con los fans Jimin comentó Que está contento Por la canción Friends Que al principio Estuvo prevista Para ARMY y Suga Pero una de las cosas Que más sorprendió A los seguidores Fue la melena de Nam Quien durante las promociones De ON Lo tenía color lila Un poco deslavado Ahora ha cambiado Ahora ha cambiado completamente El estilo Y se ha pintado el cabello Color negro ¿Tú qué opinas Sobre su nuevo color? Y Jimin reveló El secreto de sus peleas Con Taehyun Cuando BTS Estuvo en The Late Late Show En el car por karaoke Nos dejó saber Algunas curiosidades De estos idols Aunque algunas de ellas Nos dejaron con más intrigas Por lo que había Detrás de sus confesiones Una de ellas Fue el hecho De que Jimin Y Taehyun Solían pelear por comida Aunque las fans No tenían muchos detalles Sabían que habían tenido Un incidente Con los dumplings Ahora durante su más reciente V-Live Jimin contó la verdad Sobre este momento Y aunque dijo Que ahora es vergonzoso De mencionar Porque en realidad No fue importante En ese momento Parecía un gran problema Para ellos Todo comenzó Cuando los chicos de BTS Debían practicar Sin embargo V dijo Que como estaba hambriento Debían ir a comer Antes del ensayo Pero Jimin pensaba Que era mejor ensayar Y luego ir a comer Como ellos continuaban Discutiendo ¿Qué idea era mejor? El resto del grupo Les dijo que salieran A arreglarlo Esto no ocurrió Debido a que ambos Seguían molestos Sin embargo Los chicos del grupo Que no estaban involucrados En la discusión Le hicieron ver Que no era para tanto De acuerdo con Jimin Para ellos Era difícil Simplemente aceptar La opinión De alguien más Sobre la suya En ese momento Así que planeaban Por cosas sencillas Pero como son amigos Siempre terminan Riendose de la situación Más tarde Debido a todo Lo que habían vivido juntos El vínculo Que hay entre ellos Jimin considera V como su amigo Más querido De su misma edad Por eso reconoce Que cuando grabaron Friends Las emociones Se apoderaron de él Ya que solo podía recordar Los recuerdos Que han hecho juntos Especialmente Porque él fue El primer amigo Que tuvo Después de mudarse A Seúl Además Durante esta transmisión En vivo Jimin dijo Que sueña con seguir Trabajando de la forma Que lo hace Por mucho más tiempo Cumpliendo con sus Actividades como Idol Aunque debido a la cuarentena Que se vive actualmente La actividad más divertida La actividad más divertida Que realiza Durante estos días Es comer Y un de BTS Supera 100 millones De reproducciones En YouTube El comeback de BTS Con nuevo de Soul 7 Trajo para la banda Surcoreana Una serie de éxitos Y nuevos logros Que continúan apareciendo Tras el estreno De On La canción principal De su nuevo disco Armin no deja de mostrar Su apoyo Ni un solo segundo Un mes después De que se lanzara El video musical De On El Envy Logró romper Un nuevo récord En YouTube Recientemente Se dio a conocer Que el video oficial De On Logró superar Los 100 millones De reproducciones En YouTube Después de 3 semanas De su estreno Convirtiéndose así En la canción Número 26 De BTS En lograrlo A la vez On también se ha convertido En el estreno en vivo Más exitoso en YouTube Reuniendo al mismo tiempo A más de un millón Y medio de usuarios Este maravilloso Envy También se posicionó Como el primero En llegar Más rápido A 10 millones De visualizaciones Durante las primeras horas De su estreno A pesar de que Armin y BTS Pasaron por un amargo momento Tras la polémica Del robo De las reproducciones Del video de On Una vez más Queda demostrado El gran impacto Que Bangtan Tiene en la industria musical Felicitaciones a los chicos Y Shinmin celebra Su cumpleaños Con el amor y apoyo De las EXO-L El cantante de EXO Está celebrando Hoy es una fecha Muy importante en su vida El cantante rapero Y bailarín originario De Young Yido En Guri En Corea del Sur Es uno de los idols Que se quería dedicar A otra cosa Completamente diferente A los escenarios Y el destino Lo llevó a convertirse En un miembro De uno de los grupos De K-pop Más reconocidos En el mundo Kim Mixiok Originalmente Se quería dedicar A los deportes Y convertirse En un gran profesional De esa área Pero uno de sus amigos Lo motivó A intentar algo nuevo E ingresó al concurso De Same Everything En 2008 Desde ese año Hasta el 2013 Duró su periodo De entrenamiento EXOIL está muy emocionado De demostrarle Todo su amor Y admiración Pues Shunmin Se encuentra realizando Su servicio militar Y las fans y seguidoras Se reunieron en redes sociales Para conmemorar Esta fecha tan importante En la que el idol Cumple 30 años Al Hyundexo Los fans No han dejado De festejarlo Pues numerosos hashtags Rápidamente se hicieron Tendencia en redes sociales Y están compartiendo Momentos especiales Con mensajes de apoyo Y cariño Esperando que el idol Salga de su servicio Y BTS aparecerá En Home Fest Show especial De James Corden Quien dijo que la cuarentena Debía ser aburrida A pesar de que Casi todas las estrellas Del mundo De la música Han cancelado Sus presentaciones Debido a la emergencia De salud James Corden Y The Late Late Show Tienen la solución Sabemos lo mucho Que extrañas a BTS Y ahora tendrás Una nueva oportunidad De verlos presentarse En vivo Una vez más Te cuento todos los detalles Acerca de su show En Home Fest En especial de James Corden A través de su cuenta oficial En Twitter James Corden Anunció Que llevará a cabo Un especial En The Late Late Show Titulado Home Fest Donde diferentes artistas Harán presentaciones en vivo Desde la seguridad De sus hogares Grandes artistas Como BTS Billie Eilish Phineas O'Connell Andrea Bocelli David Lane Dua Lipa John Legend Will Ferrell Y muchos más Cautivarán a miles de personas Con su talento En The Late Late Show Home Fest El show especial De James Corden Se llevará a cabo El próximo lunes 30 de marzo A las 10 pm A través de la cadena De CBS Recuerda que transmitiré Este evento En mi canal de Twitch Así que sígueme Bueno esto fue todo Por este video Espero que les haya gustado Recuerden como siempre Suscribirse para más videos Como este Y compartan este video Con sus amigos Adiós Muah 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 Gracias por ver el video.